Todo desaparece Cuando estás junto a mí Lo que siempre he soñado Lo encuentro en ti El sabor de tus labios En mi vida es la miel Hasta el alma me tiembla Si acaricias mi piel Le doy gracias al cielo Por tener tu amor Eres lo más hermoso Que la vida me dio Le doy gracias al cielo Porque puedo tocar A tu lado la gloria De la felicidad A tu lado la gloria Tu ternura y cariño Son la luz de mi sol Y ya nada me falta Al sentir tu calor El sabor de tus labios En mi vida es la miel Hasta el alma me tiembla Si acaricias mi piel Le doy gracias al cielo Por tener tu amor Eres lo más hermoso Eres lo más hermoso Que la vida me dio Le doy gracias al cielo Porque puedo tocar A tu lado la gloria De la felicidad Por tener tu amor Y ya nada me falta A tu lado la gloria Y ya nada me falta ¡Suscríbete al canal! Ven, no me ibas más a su lado, escúchame, pongo mi vida en tus manos Te digo amor, que no pretendo burlarme no, que ese lugar en tu corazón Daría la vida porque no te amo, ven, no tengas miedo a la vida Bésame, la vida es corta y termina Es tu piel, no tu voz que me hace estremecer, cada momento, cada amanecer No fue silencio y gritar que te amaré Daría la vida porque me besarás, daría la vida porque te quedarás Te doy mi amor, mi corazoncito me das tu amor La luz que brilla sobre tu mirada, me hace dar cuenta de lo que me falta Y me faltas tú, con tu sonrisa mi sufrir acaba Ya irás Ven, por el amor que te ofrezco Volveré, volveré, volveré a decir que te quiero Es tu piel, no tu voz que me hace estremecer, cada momento, cada amanecer No fue silencio y gritar que te amaré Daría la vida porque te quedarás, daría la vida porque me besarás Te doy mi amor, mi corazoncito me das tu amor La luz que brilla sobre tu mirada, me hace dar cuenta de lo que me falta Y me faltas tú, con tu sonrisa mi sufrir acaba Daría la vida porque te quedarás, daría la vida porque me besarás Te doy mi amor, mi corazoncito me das tu amor La luz que brilla sobre tu mirada, me hace dar cuenta de lo que me falta Y me faltas tú, con tu sonrisa mi sufrir acaba Y me faltas tú, con tu sonrisa mi sufrir acaba Y me faltas tú, con tu sonrisa mi sufrir acaba Ya que sola estoy aquí, y en las noches no lo puedo callar Tu recuerdo vive en mí, inevitable dejar de llorar Y me pregunto dónde estás, y no encuentro respuesta alguna Quisiera volver a amar, si a mi lado pudieras estar Regresa a mí, que sin ti moriré Amor, mi gran amor Regresa a mí, que sin ti moriré Te esperaré, mi gran amor Me pregunto dónde estás, y no encuentro respuesta alguna Quisiera volver a amar, quisiera volver a amar Quisiera volver a amar, si a mi lado pudieras estar Regresa a mí, que sin ti moriré Amor, mi gran amor Regresa a mí, que sin ti moriré Amor, mi gran amor Te esperaré, mi gran amor Regresa a mí, que sin ti moriré Amor, mi gran amor Regresa a mí, que sin ti moriré Regresa a mí, que sin ti moriré Regresa a mí, que sin ti moriré Ya no cabe duda, estoy enamorada Eres toda mi ilusión Cuando tú me miras Cuando tú me miras, siento que mi cuerpo Se estremece de pasión Siento desmayarme, cuando estoy contigo Siento desmayarme, cuando estoy contigo Me lo exige el corazón Ya no cabe duda, estoy enamorada Eres toda mi ilusión Cuando tú me miras, siento que mi cuerpo Se estremece de pasión Siento desmayarme, cuando estoy contigo Derrochando tanto amor Que te dé mi vida En una sola entrega Me lo exige el corazón Eres mi vida, eres mi anhelo Porque eres mi todo A quien más quiero Eres mi desvelo Mi mundo entero Eres mi ilusión Y eres mi cielo Cuando me hiciste mujer Yo fui feliz Cuando conocí el amor Fue junto a ti Chaira 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 Ya no cabe duda, estoy enamorada Eres toda mi ilusión Cuando tú me miras, siento que mi cuerpo Se estremece de pasión Siento desmayarme, cuando estoy contigo Derrochando tanto amor Que te dé mi vida Y una sola entrega Y una sola entrega Me lo exige el corazón Porque eres mi vida Eres mi anhelo Porque eres mi todo A quien más quiero Eres mi desvelo Mi mundo entero Eres mi ilusión Y eres mi cielo Cuando me hiciste mujer Yo fui feliz Cuando conocí el amor Fue junto a ti Y una sola entrega Y una sola entrega Y una sola entrega Para todos mis amigos Rayito Colombiano Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrá tener final ¡Así! ¡Muévete! ¡Muévete! Y en Los Ángeles ¡Juan Manuel Cortés y Ángelo! ¡Juan Manuel Cortés y Ángelo! Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrá tener final ¡Juan Manuel Cortés y Ángelo! 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 Aléjate de mi mente Todas mis ilusiones te has llevado Aléjate para siempre Te dejaste en mi interior muy lastimado Vete por favor, no te quiero más Vete por favor, vete Vete por favor, no me busques más Vete por favor, vete Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Joyeros Joyeros Suena Tepito Música Aléjate de mi mente Todas mis ilusiones te has llevado Aléjate para siempre Vete, dejaste en mi interior muy lastimado Música Vete por favor, no te quiero más Vete por favor, vete Vete por favor, no me busques más Vete por favor, vete Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Aléjate de mi, llévate tu traición Aleja este dolor que me dejó tu amor Música Suena Tepito Música 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 Mami tú me haces suspirar Con esos ojitos sin igual Y voy a aprovechar esta canción Para decirte lo que soy Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Cuando yo los veo siento que Siento que me falta un no sé qué Es tan grande y fuerte la emoción Música Que ya solo canto esta canción Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Música En la vida siempre hay que cantar Y de vez en cuando suspirar Tu mirar despierta Tu mirar despierta inspiración Y por eso le canta a mi corazón Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como un lucero que ilumina Ey, en Guayna, bichis. Cumbia, esto dice así. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es para que disfrute, pero sin acose, los discretos saliendo del clóset. Cumbia pa' que muevan, cumbia pa' que gocen, pa' bailarla por el día y después de las doce. Baila pegadito, pero sin evitar roce, movimiento dame lo que tú ya lo conoces. Yo sé que esto es cumbia buena y que te encanta como suena, por lo menos, mamá, tú lo reconoces. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Y si eres de las que te gusta bailar, de las que empiezas y no quieres parar, aquí te trajo un regalo especial y ahora tú vas, tú vas, tú vas a sudar. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve. Que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale pola de repente. Que le den cumbia a la gente, un poquito de aguardiente, pa' sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, hasta en otro continente, que me lo bailen como pariente. Es que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Cumbia, el guayna, el guayna bichi, mi chichi, y el candy, los sermónicos, como hice, ey, que le den cumbia a la gente. Gracias por ver el video. Todo desaparece, cuando estás junto a mí, lo que siempre he soñado, lo encuentro en ti. El sabor de tus labios, en mi vida es la miel, hasta el alma me tiembla, si acaricias mi piel. Le doy gracias al cielo, por tener tu amor, eres lo más hermoso, que la vida me dio. Le doy gracias al cielo, porque puedo tocar, a tu lado la gloria, de la felicidad. Le doy gracias al cielo, por tener tu amor. Tu ternura y cariño, son la luz de mi sol. Y ya nada me falta, al sentir tu calor, el sabor de tus labios, en mi vida es la miel. Hasta el alma, hasta el alma me tiembla, si acaricias mi piel. Le doy gracias al cielo, por tener tu amor, eres lo más hermoso, que la vida me dio. Le doy gracias al cielo, le doy gracias al cielo, por tener tu amor, eres lo más hermoso, que la vida me dio. Le doy gracias al cielo, porque puedo tocar, a tu lado la gloria, de la felicidad. Le doy gracias al cielo, porque puedo tocar, a tu lado la gloria, de la felicidad. Le doy gracias al cielo, porque puedo tocar, a tu lado la gloria, de la felicidad. Ya no cabe duda, estoy enamorada, eres toda mi ilusión. Cuando tú me miras, siento que mi cuerpo, cuando tú me miras, siento que mi cuerpo, se estremece de pasión. Siento desayunos. Siento desayunos. Siento desayunos cuando estoy contigo, derruchando tanto amor, que te dé mi vida, de una sola entrega, me lo exige el corazón. Ya no cabe duda, ya no cabe duda, estoy enamorada, eres toda mi ilusión. Cuando tú me miras, cuando tú me miras, siento que mi cuerpo, se estremece de pasión. Siento desayunos cuando estoy contigo, derruchando tanto amor, que te dé mi vida, de una sola entrega, me lo exige el corazón. Porque eres mi vida, eres mi anhelo, porque eres mi todo, a quien más quiero. Eres mi desvelo, mi mundo entero, eres mi ilusión y eres mi cielo. Cuando me hiciste mujer, yo fui feliz. Cuando conocí al amor, fue junto a ti. Chaira. 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 Ya no cabe duda, estoy enamorada, eres toda mi ilusión. Chaira. Cuando tú me miras, siento que mi cuerpo, se estremece de pasión. Siento desmayarme cuando estoy contigo Derrochando tanto amor Que te doy mi vida y una sola entrega Me lo exige el corazón Porque eres mi vida, eres mi anhelo Porque eres mi todo, a quien más quiero Eres mi desvelo, mi mundo entero Eres mi ilusión y eres mi cielo Cuando me hiciste mujer Yo fui feliz cuando conocí el amor Fui junto a ti Fui junto a ti Mami tú me haces suspirar Con esos ojitos sin igual Y voy a aprovechar esta canción Para decirte lo que soy Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como la noche que fascina Cuando yo los veo siento que Siento que me falta un no sé qué Es tan grande y fuerte Es tan grande y fuerte la emoción Que ya solo canto esta canción Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como la noche que fascina En la vida siempre hay que cantar Y de vez en la vida siempre hay que cantar Y de vez en cuando suspirar Tu mirar despierta inspiración Y de vez en la vida siempre hay que cantar Y por eso le canta mi corazón Son como un lucero que ilumina Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como un lucero que ilumina Son como la noche que fascina Son como un lucero que calca Son como un lucero que o la noche que instore O selbst en la vida siempre hay que cantar Gracias por ver el video